Desde pequeña nos contaban una historia Eran tres reyes que viajaban a Belén Con sus camellos cargaditos de juguete Eran pa' un niño que acababa de nacer Era Jesús, el Hijo de María Rey de reyes, rey de todos y Padre nuestro Que vino al mundo con amor, paz y alegría Y ahora nosotros le cantamos en este día En la Navidad, cantamos y bailamos Tocamos las palmas, compa de tango En la Navidad, los niños del mundo Le llevan regalos hacia el portal En la Navidad, cantamos y bailamos Tocamos las palmas, compa de tango En la Navidad, cantamos y bailamos Y lo miraba con dulzura y con amor Mientras su padre le cantaba la nana El niño duerme hasta que amaneca el sol Era Jesús, el Hijo de María Rey de reyes, rey de todos y Padre nuestro Que vino al mundo con amor, paz y alegría Y ahora nosotros le cantamos en este día En la Navidad, cantamos y bailamos Tocamos las palmas, compa de tango En la Navidad, los niños del mundo En la Navidad, los niños del mundo Le llevan regalos hacia el portal En la Navidad, cantamos y bailamos Tocamos las palmas, compa de tango En la Navidad, los niños del mundo Le llevan regalos hacia el portal En la Navidad, cantamos y bailamos Tocamos las palmas, compa de tango En la Navidad, los niños del mundo Le llevan regalos hacia el portal En la Navidad, cantamos y bailamos Tocamos las palmas, compa de tango En la Navidad, los niños del mundo Le llevan regalos hacia el portal Desde la Navidad, cantamos y bailamos Gracias.